La ministra de comunicación ratificó que el gobierno defenderá la vida en el caso de Víctor Parada, ciudadano boliviano que fue condenado a la orquia en Malasia por tráfico de drogas. Las acciones técnicas jurídicas debiéramos consultarlas al Ministerio de Justicia. Ellos han estado trabajando el fin de semana juntamente con Cancillería y también con el Ministerio de Gobierno. Sin embargo, como gobierno nacional nos corresponde subrayar que para el Estado plurinacional boliviano, para nuestro gobierno, la vida siempre está en primer lugar. El diputado Wilson Santamaría afirma que se deben tomar acciones diplomáticas. Pidiendo que nuestra representación consular en el Japón, que es la que está más cerca, nuestra embajada pueda trasladarse, ver su estado, sus condiciones de salud, la vigencia de sus derechos, e iniciar las gestiones para ver que logremos una conmutación de cumplimiento de sanción. La Cancillería boliviana analiza el caso a través de la misión diplomática en el Perú, donde se encuentra la embajada más cercana de Malasia.